mató a Colosio porque creo que muy pocos mexicanos siguen creyendo que fue Mario Aburto. Mira, un Mario Aburto que sigue señalando que ha sido, pues, se le han violado sus derechos desde que fue arrestado aquel día en Lomas Taurinas, Paco. Mira, Vicente, justamente por la deficiente investigación que hicieron los dos procuradores, los fiscales, que era Chapa Besanilla, por toda la deficiencia, todas las trampas, la invención, el ocultamiento de exigencias, ahora es complicado, pero todas las huellas de ese y del magnicidio de José Francisco Ruiz Macié, cuñado de Salinas, todas las pruebas llevaban a Palacio Presidencial en el Zócalo o a la Oficina Presidencial en Los Pinos. ¿Pero qué hizo Cedillo? Nombrar a gente incapaz. Nombrar a gente incapaz que hizo una porquería de investigación, esa es la verdad. Hizo una porquería de investigación. Entonces, ¿cómo la retomas? ¿Cómo retomas todo lo que hizo Antonio Lozano Gracia? Inventaron, perdieron expedientes, se les murieron testigos, se les murieron jefes de la policía, se les murieron el delegado de la PGR. Entonces, ¿cómo reconstruyes todo eso? Son corruptos, pero no tontos, ¿va? Pero Cedillo, pues, ¿qué hizo? Proteger, proteger al hombre que lo impuso a la presidencia, aunque persiguió aparentemente, lo persiguió un poco a través de Raúl. Realmente lo marginó, pero nunca lo persiguió y lo protegió. Lo protegió de los dos magnicidios, lo protegió de los 90 mil, más de 90 mil asesinatos que hubo en ese gobierno. Y lo que hizo Cedillo fue hacer negocios, hacer negocios con la venta de pares estatales. Recuerda, ya está documentado que después de dos mil, cuando termina su gobierno, se dedica a cobrar los favores que hizo al Citigroup, que le ha entregado millones de dólares. Hemos perdido la comunicación con el querido Paco Cruz. ¿Qué es lo que está pasando, Ceci? Discúlpeme que he perdido comunicación también con usted. No la escucho, Ceci, no escucho, Toño. Si me escuchas, Toño, te pido por favor que retomes los controles allá en Kansas City, Missouri. Sí, aquí estamos con muchísimo gusto en lo que podemos restablecer nuestras comunicaciones tanto con Vicente Serrano como con el queridísimo Paco Cruz. Quiero comentar esto que está planteando Paco, que es verdaderamente devastador. Algo que los mexicanos hemos venido discutiendo, hemos venido analizando desde hace muchísimos años. Hoy, en otra conmemoración más del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un asesinato que verdaderamente cambió para todos la vida política del país. Me parece que ya están de vuelta ambos. ¿Qué tenemos de vuelta, Vicente? Gracias, mi querido Toño. Ya está de regreso Paco Cruz. Maestro, ¿con qué estarías?